Me dices que ya ha llegado el final Que has dejado de amarme y que no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión Con la ilusión que solo contigo logro despertar Te llevas mi vida amor si te va Y nos vamos con la emboscada Me dices que ya ha llegado el final Que has dejado de amarme y que no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo logro despertar Logro despertar Te llevas mi vida amor si te va No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo logro despertar Te llevas mi vida amor si te va Te llevas mi vida amor si te va